En el que puse dos, lo pino a la edad, y a mí yo lo preparo, y a la historia para llegar. Amigos, ¿dónde querés ver? Desde el viaje que fuiste a la gran ciudad, cuando hay problemas, no te encontramos, ya no tenemos a nadie con quien crea, agua, limona, y pino, la edad, y a la salsa, y a la lava, sigue luchando por nuestro pueblo, y cada uno de sus pueblos, la gente de Pentea, ya vendrá. ¡Transmiso! ¡Dighalte, Querido, somos chico! ¡Bretonio! ¡Eres que no nos hieren, no queremosftenlo, ¡Nicente! ¡Digiene Although la chufrucciera, en el que se caen, el que se irritan, nuestros partidos de Banamo Realidad. ¡Papapa, Papan, Papan! ¡Esa es la lucha de las naduras! ¡Eso es reunido, loco, se le va! Esa es la lucha de la herradura, que el pueblo mío no podrá. Esa es la lucha de la herradura, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha de la herradura, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha de la herradura, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha de la herradura, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. Esa es la lucha, que el pueblo mío podrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!